...de una tristeza, que va a estar como aquel en su abandona... ...y pasa en la sala de la noche, no viento, no viento... ¡Ay, Dios mío! ¡Cobrecido, bonito! ¡Ay, Dios mío! ¡Cobrecido, bonito! ...de una tristeza, que va a estar como aquel en su abandona... ...y pasa en la sala de la noche, no viento, no viento... ...y muérenlo, que muérenlo, que muérenlo ya... ...muérenlo, que muérenlo, que muérenlo ya... ...muérenlo, que muérenlo, que muérenlo ya... ...muérenlo, que muérenlo, que muérenlo ya... ¡Bravo!